bienvenido a noticiero rcag les habla Roberto Regalloso y estamos transmitiendo desde miami florida en un rincón que se llama Kendall la sección rural y tenemos como nuestros invitados a Coram Deo que van a estar van a venir desde texas vamos a ver voy ahora a invitarlo déjame ver ahora voy a hacer la invitación formal ok vamos a hacer la invitación formal de Coram Deo a la una a las dos y a las tres que tal Coram Deo para mí es un placer y honor para mí es un placer y honor y muchísimas gracias por su presencia en nuestro noticiero en este encuentro histórico también quiero agregar y también quiero agradecer al señor por hacer lo posible y también quiero agradecer a estrategia y protocolo especialmente Sara Aboal y Miriam Diana Maxwell que cuando estén ahí les mando un saludo sin primera pregunta antes de comenzar esto es una pre pregunta el grupo se llama Coram Deo donde salió el nombre Coram Deo como fue la inspiración de formar Coram Deo bueno pues Coram Deo viene el significado de Coram Deo es en la presencia de Dios en latín entonces nosotros cuando estábamos buscando un nombre entre los dos para el dúo nosotros teníamos varios nombres en cuenta pero nosotros buscamos este nombre porque nos gusta nosotros pensamos que es importante siempre estar en la presencia de Dios para poder recibir y poder dar a la gente entonces es como algo clave siempre estar en la presencia de Dios entonces por eso es el significado de Coram Deo fenomenal ya que me llame que resolviste la incógnita he tenido el honor de ver tu video de YouTube he tenido el honor hoy yo lo he visto y he visto el video oficial y en vivo de Nueva Vida y el video de Bienvenida y también saludos a LBCSF Podcast pero cuál fue la inspiración de grabar Nueva Vida y cómo lograste grabar el video oficial y el video en vivo fue un video fenomenal enorme te felicito cómo 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 Dios te dio la dinámica bueno pues en realidad estábamos platicando pues sobre la primera canción y estábamos de hecho aquí en este estudio estábamos pensando en la letra y hablábamos sobre las experiencias que cada quien tuvimos cuando tuvimos ese encuentro con Dios cuando cuando sentimos a Dios y y en realidad la primera vez no que que aceptamos la primera vez que que nosotros sentimos y Él cambió nuestra vida por completo entonces fue en ese momento yo lo comentaba muy que yo sentí tanto gozo sentí las ganas de llorar verdad porque era algo que que uno nunca había presentado verdad y entonces quisimos pues transmitir ese mismo sentir de gozo de alegría en un video este bueno una canción y luego el video y y el video fue muy muy este fue muy divertido grabarlo muy divertido platicamos con con los jóvenes de la iglesia involucramos a los jóvenes de la iglesia y pues el plan del video era gozarse gozarse que se pudiera ver esa nueva vida verdad el gozo que trae la nueva vida que Dios nos da entonces pues eso es lo que quisimos te felicito porque el video en vivo y el video oficial fueron fenomenal te felicito y la y la alabanza también fue una inspiración del señor yo te te felicito ahora cual fue el testimonio de los cual fue el testimonio de los integrantes de Coram Deo como cual fueron los testimonios de ambos y como llegaste a formar Coram Deo bueno para empezar a bueno formar Coram Deo yo yo venía como solista ya por varios años y pues Dani tiene mucho tiempo ya trabajando conmigo en la música en los coros siempre me hacía coros en mis canciones como productor ayudándome entonces y aparte de eso tenemos una gran amistad entre los dos y y es algo que el señor puso en nuestro corazón el deseo de hacer algo más algo juntos y platicándolo nosotros decidimos tomar ese paso de ponerlo primeramente en manos de Dios de que ese ese sentir verdad ese sueño que Dios puso ahí de hacer algo juntos entonces platicándolo platicamos con Miriam que ella había trabajado yo anteriormente con ella y ella nos ayudó mucho Miriam nos plantejó el protocolo y ella pues nos animó a seguir en esta visión entonces fue así como confirmamos que que era algo que venía de Dios entonces fue que decidimos unirnos como bien dicen la unión hace la fuerza y es así como nació Coramdeo y y al trabajar también en el lado del video de los jóvenes cuando grabamos el video y todo yo sentí que los jóvenes se llenaron de mucha alegría mucho gozo al poder ser parte también de esto de ser involucrados en alguna parte del ministerio entonces fue algo algo muy bonito que la verdad pues todo se lo debemos gracias a Dios primeramente me alegro va a grabar otra otra sobra en el futuro si claro que si pues ahorita estamos trabajando en el próximo single que va a salir primeramente Dios creo de aquí a un mes ya va a salir una nueva canción y estamos muy emocionados para ver lo que Dios va a hacer bien además de además de YouTube porque yo veo el video de YouTube hay otros medios digitales o análogos o lo que sea que se puede apreciar CoramDeo si claro pues nos pueden escuchar en cualquier plataforma digital en Spotify Apple Music en YouTube Music Amazon nomás buscan CoramDeo y la canción en Nueva Vida y ahí pueden escucharnos en todas partes también en Instagram porque a veces hacemos post nuestros videos canciones entonces ahí si nos siguen ahí pueden saber un poquito más de nosotros de nuestras vidas también me alegro quiero agradecerte por su presencia y su llegada aquí a nuestras noticias de RCAG pero antes de irme me gusta siempre cerrar los programas un momentico es que yo también el único empleado gerente y todo soy yo yo soy el periodista yo soy el gerente yo soy el empleado yo soy el todo a mí me gusta despedir y terminar mis programas con un versículo bíblico los podemos tener la Biblia del pecador el doctor Luis Ángel Díaz Pavón pastor mío en Capilla del Rey natural de Vega Baja Puerto Rico y yo acojo cualquier versículo bíblico al azar cualquiera déjame ver una cosa aquí no sí no ajá salmo 93 me encanta coger los salmos si no son los salmos a veces coger los proverbios por la riqueza primero porque Dios ha dado la riqueza al Rey David Rey David siendo el Rey de Israel pero también siendo de todo músico cantante compositor de todo salmo 93 la majestad de Jehová Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ceñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre significado el Señor es todopoderoso y está con nosotros hoy y siempre y él va a estar con Corán Deo y todos los otros adoradores y salmistas y mis mejores deseos para los dos muchas gracias mientras tanto después voy a hablar para las despedidas pero voy a despedir de mi público que es también tu público para todo el mundo aquí desde Miami y para Texas les habló Roberto Arregalloso noticiero RCAG que Dios le bendiga y hasta la próxima si es la disposición del Señor hasta la próxima yo te bendiga muchas gracias buenos días buenos días Gracias.